Para mí es como una falta de respeto a ambas familias Y también pienso que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo Subieron un video en el que pues parece que están de novios El tiempo de Dios es perfecto Entonces creo que sí, me encantaría el día de mañana formar una familia Mira, siento esto, hagamos esto, construyamos esto Oye, ¿sabes qué? Me hace falta conectar en esta O escuchamos el rumor de que Samadhi Sendejas andaba con William Levy Es que somos una, la verdad, una química muy linda y la verdad que nos llamamos súper bien ¿Está Elizabeth Gutiérrez molesta? Aunque ya no estén juntos, ¿quiere seguir marcando territorio o hay un triángulo amoroso que desconocemos? Todos decían que estos dos tenían química y se llevaban muy bien ¿Será que hay un triángulo amoroso en juego? Estas tres personalidades parecen estar muy involucradas entre sí Amigos, qué bueno que están aquí Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con William Levy Elizabeth Gutiérrez y Samadhi Sendejas Parece que hay chismes interesantes sobre labios y confianza Desde hace unos meses, ha circulado el rumor de que Samadhi Sendejas está saliendo con William Levy Se conocieron en una telenovela que están filmando en Miami con Telemundo Parecían ser buenos amigos, pero todos saben que William Levy es muy sociable y coqueto Siempre ha sido un símbolo de masculinidad y parece que se aprovecha de ello Sin embargo, parece que olvida su compromiso con Elizabeth Gutiérrez Quien es la madre de sus hijos y ha estado con él durante mucho tiempo ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Es justo lo que está haciendo William Levy? Pero bueno, estos dos ya venían con este romance Siempre mostrándose como compañeros de trabajo y amigos Pero la verdad, todos decíamos que algo pasaba entre ellos Tenían mucha química Y resulta, amigos, que hace unas horas Samadhi y Gally Mlevy fueron el centro de atención por subir un video donde parecen estar como novios Amigos, véanlo Ella lo está grabando Van en el coche y él canta una canción Como muy animado Que parece ser del proyecto en el que trabajan juntos Pero a nuestro parecer No parece un ambiente de trabajo ¿Me explico? No están en el camerino Están en el coche En la noche Por las calles Me pareció muy íntimo lo que estaban haciendo Y lo que confirmó esto fue el mensaje que Elizabeth subió a sus redes sociales Donde dice Sigue ordeñándolo Así conozco más Gracias por enseñarme lo que no había visto No sé si te convenga Tú sigue ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Creen que están confirmando su relación o solo es parte de la actuación? Pienso que su relación ha sido un poco tóxica No es la primera vez que protagonizan esta situación de deslealtad Y ella lo perdona una y otra vez Entonces ¿Se pelean ellos dos y él corre a refugiarse en los brazos de Samadhi? Yo creo que ya tenían su romance desde hace tiempo Y Galliam Levy y su esposa ya no están juntos hace rato Es decir Ya cortaron Si ese señor ya tiene fama de ser coqueto Pues ya es hora de soltarlo Está causando más daño ¿Será una estrategia publicitaria intencional? ¿O es un romance auténtico a la vista? Porque efectivamente están estrenando un proyecto Y esto beneficia tanto a Samadhi como a Galliam Levy Y en cuanto a Samadhi Que la queremos mucho Siento que se va a meter en problemas con esto Porque él es muy coqueto Se ven muy bien juntos y todo Pero él ya tiene más experiencia, ¿verdad? Cuéntenos aquí abajo qué piensan ustedes ¿Será que realmente tienen un romance estos dos? Déjenme saber en los comentarios Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos Para mantenerse siempre al tanto De lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión